Música Iniciamos un norte productivo para todos, el programa institucional de la gobernación del departamento norte de Santander Hoy usted se enterará cómo avanza la gestión del ingeniero William Villamizar Laguado Titulares de las noticias más importantes del día Gobernación y gestora social inician jornadas de valoración en el marco de la decimoprimera campaña departamental de cirugías de corazón Gobernación, Contraloría Departamental y ESAP participaron del primer encuentro de administradores públicos en Norte de Santander Este sábado en la Plaza de Banderas, la gobernación lidera una nueva versión del mercado campesino en Cúcuta Iniciamos con las noticias El gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado y la gestora social Cecilia Soler de Villamizar Instalaron la jornada de valoración correspondiente a la decimoprimera campaña departamental de cirugías de corazón En conjunto con la Fundación Cardioinfantil y con el apoyo de las entidades privadas Los 200 menores inscritos serán valorados por profesionales de la Fundación Cardioinfantil Quienes darán su respectivo diagnóstico para definir el tratamiento a seguir o si deben ser intervenidos quirúrgicamente en Bogotá En el día de hoy, gracias a Dios, estamos haciendo el lanzamiento de la campaña Regale una Vida Que permite operar a los niños que tienen problemas del corazón Y efectivamente generarles un proyecto de vida La verdad es muy conmovedor ver porque tenemos muchos niños así como esta niña que ha dado su historia de vida Tenemos muchos que han salido con una esperanza desde el aeropuerto Camilo Daza hacia la ciudad de Bogotá Necrociados, moraditos, fatigados y cuando regresan totalmente renovados Eso de verdad que es muy gratificante, lo doy gracias a Dios, a todos ustedes por apoyar esta gran campaña Y ojalá Dios nos permita seguir este camino y seguir ayudando a todos los nortes santandereanos Provenientes de diferentes zonas del departamento Todos los beneficiarios destacaron la iniciativa que promueve la administración departamental En la cual reciben atención de calidad de manera gratuita Vengo del municipio de Santiago Norte de Santander Me parece muy buena esta campaña porque yo gracias a mi Dios En esa campaña pues he beneficiado con el niño de hace como cuatro años ya Lo he traído, traje a mi hija también que también subió el corazón Y gracias a Dios pues ella así ya está operada Durante 11 años niños y niñas del departamento han recibido atención especializada Y han podido continuar con su proyecto de vida Darles gracias infinita a la gobernación, a la gestora, a la primera dama A todas las personas que hacen parte de este proyecto porque abren un camino, abren una vida Dan la oportunidad de que una persona que no tiene como ser valorada sea valorada Y que se le haga un proceso continuo y que se le dé la oportunidad de vivir Con esta campaña la red de gestores sociales y la gobernación de Norte de Santander Buscan regalar una sonrisa, un corazón alegre y una atención integral A personas de escasos recursos económicos Contando con el apoyo de las autoridades policiales y militares Así como también de las empresas privadas Y en Cúcuta se desarrolló el primer encuentro de administradores públicos Organizado por la ESAP, del cual participó la gobernación Para la gobernación el trabajo de los administradores públicos en la región Debe fortalecerse desde su participación en las actividades públicas del país Donde juegan papel fundamental, principalmente en los entes territoriales Razón por la cual desde la gobernación se destaca el trabajo de la Escuela Superior de Administración Pública Y de los egresados, quienes hicieron parte del primer encuentro de administradores Muy oportuno, muy pertinente este congreso de administradores públicos Que invita a todos los egresados de la Escuela Superior de Administración Pública De Norte de Santander y Arauca Hacer una contextualización de varios temas que están en el relieve de la política departamental Que queremos la verdad actualizar los egresados en temas de competitividad En temas de post-conflicto, en temas de emprendimiento Que nos ayuden a consolidar y a unificar criterios Y que estos egresados puedan organizarse, cierto Y hacer parte del desarrollo económico de esta región Este primer encuentro de administradores públicos fue organizado por la ESAP En coordinación con la Gobernación de Norte de Santander Y la Contraloría a través de la Escuela de Participación Ciudadana La Gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sigue impulsando los mercados campesinos en la región Este fin de semana en Cúcuta habrá un nuevo mercado campesino 200 campesinos de 22 municipios de Norte de Santander Harán parte de la octava versión del mercado campesino Que organiza la Gobernación de Norte de Santander A través de la Secretaría de Desarrollo Económico Para incentivar a los productores de esta región Ofreciendo lo mejor de la canasta familiar Del campo a la ciudad Todos acompañemos, ellos esperan siempre las colonias, a sus paisanos Ellos quieren darles ese saludo, ese abrazo cordial Y sobre todo que le compremos Que compremos lo que produce este Norte de Santander Jornada que busca fomentar la compra de los productos de la canasta familiar A los campesinos de la región Eliminando los intermediarios Siendo esta una principal estrategia de comercialización La gran estrategia que siempre ha querido nuestro gobernador El ingeniero William Villamizal Aguado Es que el campesino logre venderle sus productos a tiendas A minimercados Y eso es lo que los objetivos ya han conseguido El octavo mercado campesino se desarrollará este sábado En la Plaza de Banderas en Cúcuta Desde las 5 de la mañana La Gobernación de Norte de Santander Y la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente Preparan un proyecto que se desarrollará En tres municipios del Catatumbo Con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible En el cual se tiene prevista La siembra de árboles Y el cuidado de los recursos naturales Con un enfoque de paz Guardianes de Paz y del Ambiente Es una iniciativa de la Secretaría de Vivienda De Norte de Santander Con un valor de 3.500 millones de pesos Y consiste en lograr una mayor apropiación del territorio A través de la siembra de árboles en 200 hectáreas Ubicadas en los municipios del Tarra, Tibú y Teorama La idea es montar el proyecto Y empezar a trabajar con el cuidado del medio ambiente Y la diversidad Entonces nosotros ya tenemos a las personas trabajando Del equipo de la Secretaría Y del Ministerio de Ambiente Para ir a hacer las visitas A estos municipios Y arrancar ya A mirar Cómo podemos empezar A trabajar ya Este proyecto Y la idea es que la misma comunidad Se involucre El Secretario de Vivienda Melik Sarkis Señaló que los guardianes de paz y del ambiente Tendrán el desafío De preservar los recursos naturales Y fomentar la paz En los municipios escogidos Para hacer el pilotaje La idea es que la misma gente Que de la región Sean las encargadas Para que ellos Nos cuiden Y sigamos conservando Y sembrando Pero sembrando Lo que no le haga Que sea amigable Con el medio ambiente Lo que no es amigable Con el medio ambiente Y tratar de evitar Que haya una Una deforestación Y que cuando estos usados Estén ahí Para que no lo hagan Y puedan evitar Todas estas quemas Que están pasando Y de esos que queremos trabajar Y en eso venimos trabajando La administración departamental Está en este proceso De estructuración del proyecto Para presentarlo Ante el gobierno nacional En el mes de noviembre Y de esta manera Empezar su ejecución En el 2018 El gobernador William Villamizal Aguado Se refirió a la posición Del gobierno nacional De no dialogar Y considerar al EPL Como grupo subversivo O político militar Señalando que Una de las acciones Que debe iniciar Para que el EPL Consolide la paz En Norte de Santander Es decretar un cese Unilateral al fuego Lo que permitirá Generar nuevas acciones De paz De esta manera Finalizamos Un norte productivo Para todos El programa institucional De la gobernación Del departamento Norte de Santander Recuerde que en pantalla Están las redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Para que usted interactúe Con nosotros O el portal web De la gobernación Del departamento La cita es mañana sábado Con el resumen de la semana Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!